no sé a qué están jugando las autoridades compas pero la verdad esto es una burla y cada vez es peor el lunares si es un delincuente es un criminal debería de estar refundido en la cárcel pero los procesos los hicieron mal ahora por tercera vez lo detienen ahora por homicidio y del reclusorio norte lo trasladaron al reclusorio oriente fíjense nomás con apenas unos pasos afuera del penal agentes de la policía de investigación volvieron a prender a lunares por homicidio será trasladado al reclusorio oriente con lágrimas en los ojos y aguantando el llanto luego de 12 horas de que se decretara su libertad óscar andrés flores alias el lunares líder de la unión de tepito volvió a ser detenido por tercera ocasión esta vez por delito de homicidio por lo que será trasladado al reclusorio oriente esto lo menciona en universal alrededor de las 3 40 de la mañana elementos de la policía de investigación cumplimentaron una otra orden de aprehensión en contra de lunares apenas cruzó la última reja del área de aduanas del reclusorio norte minutos antes de su salida de estos agentes desplegaron operativo a las afueras del penal para dejar pasar las 12 horas luego de la determinación del juez de control en el lugar se le informó el delito porque a por lo que ahora le acusan las autoridades capitalinas mirando al silo y luego reclinándose un poco hacia el frente óscar andrés flores escuchó los nuevos cargos en su contra acompañados de sus abogados quienes le pidieron que firmara el documento de su aprehensión este es el vídeo a ver si ahorita lo podemos difundir dice quién es el lunares pues es uno de los excéntricos líderes del cártel de la unión de tepito o grupo narcoparamilitar fue detenido en las últimas horas por la secretaría de seguridad capitalina y marinos mexicanos de esta manera se logró arrestar a lunares considerado líder de una importante facción de la unión de tepito cártel responsable de la venta y distribución de droga y gran generador de violencia en la ciudad de méxico tras un operativo de seguridad en octubre se desveló su excéntrica vida el arrestado cambió su residencia al céntrico estado de hidalgo unos 90 kilómetros de la capital mexicana si bien continuó siendo uno de los principales líderes de esta banda criminal durante este tiempo de fuera de la capital estuvo apoyado por su padre dionisio flores valle quien coordina las actividades delictivas en la zona centro de la ciudad de méxico de igual forma se sabe que lunares mantiene una fuerte disputa con el grupo delictivo fuerza antiunión de tepito incluso este último fue responsable del homicidio de tres de sus familiares colaboradores indicó la secretaria de seguridad ciudadana la institución pública reconoció que lunares mantenía una amplia red de protección institucional por parte de autoridades de seguridad pública por eso las cosas se están haciendo mal ojo con ese detalle si no depuran a los que están infiltrados con el crimen organizado pues las cosas van a estar así y se va a poner peor además de cuenta con diversos departamentos y casas de seguridad para esconderse de las autoridades así como laboratorios de droga obviamente clandestinos y almacenes en toda la ciudad se convirtió en uno de los líderes de la organización delictiva la unión de tepito gracias a su alto grado de violencia e influencia en grupos de narcomenudistas ya que funge como su principal proveedor de droga es creyente y alabador de jesús malverde el santo de los narcos la unión de tepito y la fuerza antiunión ambas rivales son las principales organizaciones criminales que operan en la ciudad de méxico junto con el cártel de clagua en los municipios aledaños se le responsabiliza de la ola de violencia que vive en la capital mexicana pues vean ustedes vamos a escuchar esto que comparte el universal No, no. Pues este es el video que comparte el Universal Y pues ahí lo tienen compas Ahora con qué situación nos va a salir El desgobierno de la Ciudad de México Y su dichosa fiscalía Fíjense nomás Esto es una burla Se pudo haber evitado esto si se hubiera hecho conforme a la ley De forma adecuada Y ahorita él estaría bajo prohibición preventiva Para dictarle sentencia Que ojalá hubiera sido una sentencia De más de 50 o 60 años a este criminal Que provoca violencia en la Ciudad de México Y que también pues provoca otras situaciones Y por eso está como está Algunas zonas de la Ciudad de México Sobre todo en Tepito que pues tiene mala fama Desafortunadamente esto es gracias a estos mequetrefes Que por eso la gente ya casi no compra en esa zona de Tepito Sí, yo sé que hay bastante gente Pero pudiera haber más gente Si este cabrón no hubiera hecho lo que hizo allá En esa zona de la Ciudad de México Tepito no es esto Tepito es gente honesta, honorable Que vende, que juega fútbol Y entre otras cosas realiza Actividades que no son ilícitas Pero gracias a estos tipos Que contaminan, pudren a ese barrio Por eso pagan desafortunadamente los habitantes Y este tendría que estar en la cárcel Por todas estas situaciones Entre otras Que haya hecho en contra de las personas Y los seres humanos Obviamente seres humanos Estamos hablando Saludos compas 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 Gracias por ver el video.